Estamos de vuelta en este 2023 y hoy vamos a revisitar mi video más famoso del universo en mi canal, que es el video de Plex. Mentira, no es el más famoso del universo. Pero es algo que quiero actualizar hace rato porque hemos hecho muchos cambios en este tiempo y vamos a ver cómo instalarlo y cómo hacerlo funcionar perfecto, todo bonito, por supuesto, con Docker. ¡Vamos! El video de hoy está patrocinado por Linux, una compañía de servicios cloud que ya tiene 11 data centers alrededor del mundo y brinda servicios no solo de servidores virtuales, sino también firewalls, balanceadores de carga, bases de datos, respaldos y, por supuesto, clúster de Kubernetes. Obvio que tenés una API para automatizar tus procesos o para crear infraestructura con Terraform. Sí, como el pelado manda. Linode es una empresa independiente que acompaña al software libre desde el 2003. Cobra sus servicios por hora y no tiene costos escondidos. Lo que usás es lo que pagás. Puedes crear tu propio server desde 5 dólares por mes en menos de un minuto. Y usarlo para lo que quieras, servidores de juegos, tu página web o hasta tu propia VPN. Impresionante. Créate una cuenta usando el link que está en la descripción y obtenés 100 dólares de regalos de crédito para usar durante los primeros 60 días. Si corren Linux, corren Linode. Y gracias, Linode, por patrocinar este video. 3 Estrellas. Campeones Mundiales. Así es la vida. Como dije, uno de mis primeros videos, creo que mi segundo video en este canal es cómo instalar Plex usando Docker y todo eso. Creo que el primer video era cómo instalar Docker y el segundo era cómo instalar Plex. Y obviamente ha pasado mucho tiempo de eso, lo quiero actualizar porque nuevamente ha hecho muchos cambios. Y les quiero mostrar entonces cómo instalar esto. Primero que nada, no hace falta que corras esto en una Raspberry. Yo en mi caso, justo hoy y ahora, lo voy a correr en mi MacBook, en una computadora Mac, que estoy usando Docker de esto para instalarlo. Pero lo puedes correr, ya sea en una máquina con Linux, en una máquina con Windows o lo puedes correr también en una Raspberry. Creo que es una Raspberry, es como una pequeña computadora donde puedes correr Linux y en este caso es ideal porque la puedes dejar prendida todo el tiempo y gasta muy poca corriente. La puedes conectar a un disco USB y todo eso. Pero en este caso, lo voy a correr en mi computadora. Yo tengo una Raspberry corriendo esto de la misma forma. Así que todo esto funciona en Linux, en Windows, en Mac y en Raspberry. En este repo que les voy a dejar en la descripción están todos los pasos de cómo instalar Docker. Esto es inicial si no tenés nada instalado en tu computadora. En el caso que tenga Windows podés usar Docker Desktop y en el caso que tenga Mac también. Pero te recomiendo que lo hagas en Linux directamente, queda más bonito. Te ha hecho para estar más tiempo prendido, pero por ahora lo podés correr en tu Windows si querés, no hay ningún problema. Una vez que tenés instalado Docker, ahora lo que tenés que hacer, y lo único que deberías hacer, es correr el comando docker-compose-app-d, que te va a iniciar este Docker Compose. Este servicio de Docker Compose tiene básicamente cuatro servicios. El primero es Zamba. Zamba es un servidor de compartición de archivos. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, si yo quiero a veces copiar una película o una serie dentro de mi servidor Plex, no tengo que estar usando WinSSP o SSH para copiarlo a mano, digamos. De esta forma es mucho más simple usando Zamba. La configuración es súper simple. Vamos a tener un archivo que se llama .env, que va a estar acá, que es donde va a decir dónde está tu storage, dónde están tus archivos. Vamos a tener dos directorios. Vamos a tener el directorio media, que es donde va a ir todo lo que es videos, películas, series. Y vamos a tener el directorio storage, que lo vamos a usar para algunas cosas en general. Una vez que modificas este archivo con las rutas donde vos tenés montados tus discos, vamos a ir al Docker Compose y vamos a empezar a configurarlo. Lo único que tenemos que configurar en el primero, que es Zamba, es la contraseña. Acá yo estoy usando esta imagen de Docker que te permite iniciar un Zamba con el usuario pi, que es el usuario pi de Raspberry Pi, y password, es la contraseña password. Obviamente te recomiendo que la cambies, pero fíjate que acá lo que estoy haciendo es montando el directorio que se llama media, que lo voy a montar acá abajo, y lo voy a compartir. Y de la misma forma downloads. Entonces de esta forma yo puedo acceder a estos archivos que se están descargando y los archivos que ya están descargados. Vamos a setear la variable de entorno que pone el timezone, es la zona horaria. En mi caso está en Argentina y Mendoza, ustedes lo deberían cambiar para el país en el que estén. Si no son campeones mundiales como nosotros lo pueden poner ahí, pero si no lo pueden dejar en Argentina y Mendoza porque en nuestro país campeón mundial se mantiene el mismo horario en todo el país. Tres estrellas campeón mundial. Después vamos a exponer el puerto 139.445, que son los puertos que nosotros necesitamos para compartir archivos por medio de Zamba. Y vamos a montar estos volúmenes. Fíjate que acá mismo ya vemos que estamos usando esta variable media, que esta la va a leer del archivo .em. Por eso yo les dije que modifiquen el archivo .em para no estar cambiando en todo el archivo ese directorio, pero es opcional. Si ustedes quieren sacar esta variable y directamente poner el archivo jercodeado, o sea el path del directorio donde quieren estar, no hay ningún problema. Entonces vamos a compartir, como dije, dos directorios. Vamos a compartir el directorio media y vamos a compartir el directorio de los torrents, que es donde se bajan los archivos. Después vamos a ver el Plex. Plex, para aquellos que no saben y si están viendo este video tal vez ya lo sabes, pero te lo voy a explicar rápidamente. Plex te permite compartir archivos de video, ya pueden ser series o películas, o videos de música o música, en tu red local. O sea, es como tener tu propio Netflix en tu casa. O sea, vos podés descargar películas, por supuesto, 100% legal. Las descargas, las pones en ese directorio, en el directorio que vos quieras. En este caso vamos a poner el directorio media y se empieza a crear como una base de datos local donde vos tenés tus películas. Y vos después con el teléfono podés, si querés, verlo en tu teléfono, en tu tablet, en tu computadora, o transmitirlo al televisor si tenés un Chromecast o un televisor smart. Todo esto se puede hacer y es 100% gratis. Así que vamos a seguir mirando cómo se usa Plex. Para esto vamos a hacer la imagen de J.Mowling. A mí me gusta esta imagen de Plex porque funciona bien. Y aparte, todas estas imágenes que estoy hablando funcionan en todas las arquitecturas. Si no sabes lo que es, no importa porque te va a funcionar, pero aquellos que saben un poquito, todas estas imágenes funcionan en ARM, en AMD64 y nada más. Después vamos a ver que el Plex, acá yo estoy haciendo dos cosas. Estoy exponiendo el puerto a 32.400 y exponiendo el puerto también a 32.400. ¿Por qué lo estoy haciendo con las dos? Porque en Mac y en Windows, esto es algo interesante, no funciona el modo Network Host. ¿Por qué queremos el Network Mode Host? Algunas veces me ha pasado que Chromecast o algunos teléfonos se confunden y piensan que estás en Internet o estás como lejos de tu servidor Plex y no lo detecta como en la LAN cuando no estás en modo Host. Lo acabo de probar ahora y no me pasó, tal vez ya lo arreglaron en las últimas versiones, pero si estás en Linux, te recomiendo directamente poner Network Mode Host y en este caso los puertos no hace falta que los expongas, ya que va a estar compartiendo toda la red. Pero si estás en Windows, ponelo así, también te va a funcionar. Como te digo, lo acabo de probar y me anduvo bien, así que no creo que tenga dramas, pero yo siempre lo he usado como Network Mode Host. Después vamos a setear el Host Name. ¿Por qué le ponemos Host Name Plex? Porque esto después te lo muestra dentro del Plex y a veces, si no le seteas el nombre, te va a poner como el ID del container y es como un nombre largo y es incómodo. Es una tontera, pero bueno, con eso lo puedes arreglar. También le ponemos la variable de entorno para el Time Zone del campeón mundial en este momento de fútbol en todo el mundo, el último campeón. Por cuatro años va a seguir siendo el mismo campeón mundial. Y después tenemos volúmenes, que son los archivos que nosotros compartimos con el contenedor. Vamos a compartir tres volúmenes, tres directorios. Vamos a compartir un directorio de Plex Media Server, que lo vamos a poner en Storage. ¿Listo por qué lo hacemos ahí? Porque ahí es donde van a estar todos los archivos de configuración de Plex. Está bueno tenerlos en un directorio aparte para que no se pierda la configuración cada vez que lo reiniciamos. No es tan grave perder la configuración, pero está bueno tenerlo porque ahí también se guarda como la ACA todos los archivos que tenés, las películas y todo eso. Entonces está bueno tenerlo en un volumen. Después tenemos, obviamente las películas y todo eso, vamos a estar en el directorio media. Y después vamos a tener el directorio temp. ¿Por qué estamos usando esto? Porque Plex también hace algunas cosas con archivos temporales. Y si nosotros no lo ponemos en un volumen, lo va a estar escribiendo en la microSD, en el caso de que estés corriendo en una Raspberry. Y eso puede escribir mucho en la Raspberry y puede romperse la microSD. O sea, las microSD no están listas para recibir tanto tráfico. Entonces por eso lo pongo en el directorio temp para ponerlo en un disco USB, por ejemplo. Después vamos a iniciar Transmission. Transmission es un servidor de torrents. O sea, nosotros podemos descargar torrents desde otra máquina en este servidor donde vamos a estar corriendo las cosas. ¿Para qué sirve esto? Y por ejemplo, si yo estoy en mi máquina, en mi computadora, en mi laptop y quiero poner a descargar una película, 100% legal por supuesto, como vamos a ver ahora. Yo puedo desde mi máquina ponerla a descargar en la Raspberry. Entonces la Raspberry se va a descargar la película y yo no tengo que estar bajándola a mi máquina y copiándola. Entonces directamente la Raspberry la descarga sola. Entonces vamos a usar nuevamente otra imagen de Jmowling, Transmission. Vamos a montar el directorio config. En este caso también lo queremos montar para que no perdamos la configuración cuando se reinicie. Vamos a solamente compartir el directorio de torrents, porque no vamos a hacer nada más que descargar con este Transmission y compartir. Vamos a exponer un par de puertos. Y finalmente vamos a iniciar el contenedor de Flexget. Flexget es un manejador de series y películas para torrents. También lo puedo hacer con otras cosas, pero básicamente es para eso. ¿Para qué sirve esto? Y me sirve, por ejemplo, para automatizar la descarga de series y películas. En el caso de que, por ejemplo, yo me quiero suscribir a una serie que siempre se baje todas las semanas, lo puedo hacer. Y aparte tenés la posibilidad de hacer algunos scripts que lo vamos a usar muchísimo y yo te voy a mostrar para qué. Vamos a seguir configurándolo. Vamos a directamente también montar el directorio Flexget con el config. Vamos a hacer un pequeño script que esto lo que hace es monta el directorio CustomContInit. Lo monta dentro de este, del path CustomContInit dentro del contenedor. Y ahí es donde yo tengo un pequeño script que lo único que hace es instalar MediaInfo y FFMPG. Son dos paquetes que no vienen en la imagen oficial de Flexget y yo los necesito para mi script de descarga. Entonces, de esta forma, no tenés que crear una nueva imagen. Simplemente usas la imagen oficial y aparte le agregas cada vez que inicia esos dos paquetes. Nuevamente vamos a compartirle los torrents y el storage. ¿Por qué queremos las dos cosas en este caso? Y porque nosotros queremos poder leer de los torrents y copiarlos al directorio donde va a estar el Plex. Entonces, saco de un lugar y le meto en el otro. Vamos a poner el puerto 50 cuenta para acceder a la interfaz web, que en realidad yo no la uso, pero bueno, la podés tener. Después vamos a instalar el plugin de Transmission y le vamos a poner una password. Fíjate que acá yo le puse una password que dice pelado nerd. Antes tenía, en el repo tenía la password 123456 y parece que en las últimas versiones Flexget se queja cuando la password es muy fácil. Y no inicia. Así que si les llega a pasar que no les anda Flexget y cambiaron la contraseña por algo más fácil, asegúrense de poner una contraseña difícil con números y billones bajos y letras y signos de admiración para asegurarse de que funcione porque si no, no inicia Flexget. Así que ténganlo en cuenta porque recién estuve rabiando con eso porque no me funcionaba. Primero les voy a mostrar la configuración de Transmission. Esta ya está lista, ¿sí? La configuración. Acá no tienen que hacer nada porque todo se va a bajar en barra Downloads Complete. Ah, esta contraseña es 123456. Está hardcodeada, ¿sí? Esta la pueden cambiar después. Creo que hay un programita para cambiar. La voy a tratar de encontrarla y ponerla en la descripción. Pero esta contraseña es 123456. Si la quieren cambiar lo pueden hacer con la interfaz web o lo pueden hacer directamente en este archivo. Esto no hace falta que lo toquen. Tiene algunas cosas que están buenas. Y finalmente vamos a tener este archivo de Flexget. Como dije, Flexget lo que se encarga es de descargar series automáticamente y de mover las series desde el directorio Downloads al directorio Media. Entonces, en este caso yo tengo... Esta es mi configuración. Obviamente ustedes la pueden cambiar a lo que quieran, pero fíjate que tengo todas las tareas que cada 30 minutos corran. Después tenemos los Templates. Acá yo tengo una regla que dice no me bajes lo que son x265. Si en el título tiene x265, no elijas ese para descargar. Es lo que le está diciendo acá. Después las series, le digo que me las descarguen 720. Obviamente acá lo puedes cambiar a 1080 si querida o 4K. Proppers, eso es cuando a veces pasa que suben una serie y a la media hora o a la hora se dan cuenta que cometieron un error o tienen algún problema ese archivo que subieron y suben lo que se dice el proper, que es como un arreglo de esa serie. Lo que hace esto es, si dentro de 12 horas salió un proper, va a descargar ese. Si no, descarga el original. Después acá en la lista de TV yo le pongo los nombres de las series. Es bastante amigable con la forma que lo escribas dentro de todo lo respeta. Anda bien, por ejemplo, Mr. Road. Bueno, todas estas son series viejas que ya no están más, pero Mr. Road, si no le pones el punto también funciona. Entonces, si llega a pasar que tal vez no la encuentras, fíjate bien cómo se escribe. Te metes ahí, MDB, lo buscas ahí y acá escribes tu lista de series. Nuevamente, esto lo que va a hacer es, va a leer esta lista de series cada 30 minutos y si salió alguna serie de esas, la va a poner a descargar automáticamente. Es mágico. Después tenemos la configuración a Transmission. Esto lo que va a hacer es, ¿a dónde lo pone a descargar? No sé, se conecta a Transmission y lo pone a descargar ahí. Aquí, fíjate que le estoy pasando al usuario admin y un otro 456 que nuevamente tiene que coincidir con settings.json del Transmission donde tengo el usuario admin y esta es la contraseña que nuevamente es un otro 456 hardcodeada. Después tenemos donde nosotros vamos a pasarle los RSS para que descargue esos torrents. O sea, ¿de dónde va a estar leyendo a ver si salieron nuevos torrents? Yo voy a poner esta ZTV, es la que yo uso. Puedes poner la que vos quieras y buscas otro RSS de torrents, también lo puedes reemplazar. Y acá tenemos, bueno, ¿dónde lo va a guardar? En .downloads complete, ¿qué tipo de archivos son? A, B, M, K, B, M, P4, ¿sí? Y fíjate que acá tengo la magia. Acá tengo un script que lo que hace es dos cosas. Primero, se fija así, media info. O sea, va a correr el comando media info al nombre del archivo. Y va a grepear EAC3. Es un códec de audio. Si eso machea, o sea, si el archivo que se descargó tiene el códec EAC3, lo que va a hacer es correr esta línea. ¿Qué va a hacer esta línea? Va a crear el directorio barra media, barra series, barra el nombre de la serie, barra season, espacio, el número de la season, o sea, temporada 3, 4, 5. O sea, que primero crea el directorio si es que no existe, por eso le hace el menos P. El menos P hace que si no existe lo crea con toda la ruta entera y si existe no falla. Y después, una vez que se creó el directorio, lo que va a hacer es correr este comando que es FFMPG. Bueno, el archivo va a copiar todo lo demás y va a cambiar el códec de EAC3 a AC3. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque el Chromecast, yo uso Chromecast en mi casa, no es compatible con EAC3 y como que intenta transcodearlo al vuelo y eso hace que ande muy lento. Entonces, en mi caso yo los convierto a EAC3. Esto es opcional, si lo querés sacar, sacalo. Pero fijate que hace eso nada más. Y después, la salida de ese archivo la mete en el directorio que creé en el primer paso. O sea que agarra el archivo del directorio de downloads, crea el directorio de destino y le hace un FFMPG y la salida de ese comando FFMPG directamente lo mete en el directorio de destino. O sea que de esa forma nosotros tenemos la serie descargada con el códec codificado metido directamente en el directorio de destino, que es barra media series. Y ese directorio de destino, barra media series, es el que va a estar mirando Plex. Y en el caso else, o sea que esto de falso, o sea que no tenga códec EAC3, en lugar de correr el FFMPG, lo que voy a hacer es nuevamente crear el directorio. Y simplemente hacer un CP, o sea copiar el archivo. ¿Por qué estoy copiando el archivo y no moviéndolo? Porque muchos dirán, bueno, pero si ya lo descargaste el archivo, ¿por qué lo copias? ¿Por qué no lo moves directamente y te olvidas del archivo original? Bueno, porque yo quiero compartir ese archivo por más tiempo. Y yo quiero que siga ese archivo compartiéndose. Y yo después tengo otro plugin de Transmission que se encarga de mantener limpia esa lista de archivos descargados. O sea que cuando ya compartió el 100%, lo borra. Y esto es lo que dice acá. Entonces de esta forma, yo cuando termino de descargar un archivo, lo copio al directorio de media. Y cuando después se termina de compartir, después cuando pasa un tiempo y se termina de compartir el 100%, lo borra. Bueno y finalmente acá arriba, como puedes ver, también estoy haciendo lo mismo con las películas. En lugar de descargarlo y meterlo en el directorio barra media series, barra el nombre de la serie con season. Obviamente lo estoy poniendo en barra media pelis, el nombre de la película y yo le pongo el año. De nuevo, todo esto son como variables que ya vienen dentro de Flexget. Las podés buscar y las podés usar. En mi caso, a mí me gusta ponerle ese formato. Obviamente lo podés cambiar al formato que vos quieras. Bueno, listo. Entonces ya tenemos nuestro descargador, nuestro compartidor de archivos y nuestro manejador de torrents. Todo en un solo lugar junto con Flex. Vamos a iniciarlo. Vamos a ver si funciona. Yo acá estoy en el mismo directorio. Tengo todos estos archivos. Vamos simplemente a correr docker-compose app-d. ¿Qué va a hacer esto? Va a leer el archivo docker-compose.yaml. Va a descargar las imágenes. Si es que no las tenés, en mi caso yo las tengo, por eso inició tan rápido. Y va a iniciar los cuatro contenedores. Para probar que estén todos andando bien, voy a hacer docker-compose-ps y ves que todo tiene que ir running. En el caso de que esté restarteando o esté fallando algo, mírate los logs de ese contenedor para ver qué está pasando. Pero en mi caso ya levantó todo. Entonces tengo todos estos cuatro contenedores corriendo. Lo que vamos a hacer ahora, lo primero que tenemos que hacer es mirar Plex. En mi caso voy a entrar a localhost porque lo estoy corriendo en mi máquina. Pero si no, lo vas a tener que poner en la IP del servidor donde están corriendo tu servidor Plex. Si estás en una Raspberry, poné la IP de la Raspberry. Nuevamente, en mi caso le estoy poniendo un localhost. Entonces es localhost 2.32400 barra web. Y vas a entrar a la interfaz de Plex. La primera vez, si solamente la primera vez tenés que configurarlo. Acá le decís, ok. Acá te dicen si lo querés pagar. De nuevo, no hace falta pagar, es gratis. Pero si querés, podés pagar y tenés algunas features que en este momento no las vamos a ver. Acá le pones el nombre. Yo voy a poner Plex test. Acá puedes permitir que la gente pueda acceder desde afuera. Yo te voy a mostrar cómo haces eso, pero básicamente tenés que exponer un puerto nada más. Y funciona. Yo a veces le paso la contraseña a mi hermano y mi hermano en mi casa puede ver. Le damos siguiente acá. Pues en el segundo paso tenemos que agregar el directorio de media. Donde van a estar los archivos de video. Le tocamos Add Library. Y acá vamos a elegir. En este caso vos tenés que decir qué tipo de directorio es. En el caso que vos tengas, por ejemplo, un directorio para películas o un directorio para series, tenés que separarlos. En este caso le voy a poner todo en un solo lugar. Le vamos a poner Movies. Le vamos a poner el directorio. Le vamos a poner Barra Media. Y en el caso, nuevamente, que tengas un directorio de películas, creas el directorio Pelis y el directorio de series. Y le pones Pelis ahí mismo. Pero yo le voy a poner Media nada más. Le vas a agregar. Agregar Library. Y le das Siguiente. En este caso, como sabes, no tengo ningún archivo. Ese directorio está vacío. Tengo entonces mi Flex funcionando. La única configuración que yo hago es que vas acá donde dice en las opciones de tu servidor. Acá donde dice Library. Le tildas esta opción que dice Scan My Library Automatically. Le das Save. Eso lo que hace es, cada vez que pongas un archivo en ese directorio, automáticamente va a escanearlo y lo va a cargar en la base de datos de Plex. Si no, tenés que ir y ponerlo a refrescar a mano. No es tan grave, pero yo te recomiendo que lo pongas así. Si no, la otra opción es que lo hagas periódicamente. O sea, que lo haga cada una hora, por ejemplo. Pero no hace falta. Si le pones automáticamente, cada vez que detecta un archivo, lo va a hacer. Después lo que te decía, esto es lo del acceso remoto. Acabo, puedes activar el acceso remoto a tu Plex. Pero acuérdate que tenés que hacer una redirección en tu puerto, en tu router, para que la gente pueda entrar desde afuera. Y de esta forma vas a poder acceder desde afuera a tus archivos. Y listo. Entonces ahora nos vamos a nuestro Plex y como podés ver no tenemos nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descargar un archivo torrent. ¿Qué archivo torrent podemos descargar que no nos veamos todos presos? Hay una película que se llama Big Buck Bunny, desde Public Domain. O sea, cualquiera la puede descargar, es gratis. Esto no es ilegal, así que YouTube, no me desmoneticé de este video porque esta película es 100% ilegal para descargar. La podés descargar de acá, de la página. Lo voy a poner en la descripción, si la quieren probar con esta misma. Y acá lo podés descargar o lo podés descargar de acá. Y también tiene para descargarte en 3D o en 2D, lo vamos a descargar en 2D y con torrents. Entonces me voy a dejar la versión Full HD de 30 FPS con un torrent. Vamos a tocar botón derecho o vamos a elegir Magnet, podés elegir cualquiera de los dos. Vamos a copiar la dirección del link. Y ahora vamos a ir a nuestra interfaz de transmisión que es localhost 2.9091. Y la contraseña, como dije, es admin1.456. Una vez que entramos, tenemos acá la interfaz de torrent. Vamos a agregar un nuevo torrent donde dice downloaddir, downloads complete. Eso se lo dejamos así y vamos a pegar la URL de nuestro torrent. De nuevo, puede ser un Magnet o puede ser el link del torrent. Vamos a OK. Fíjate que ahí me detectó el torrent y se lo va a empezar a descargar. Una cosa que me pasó con esta película específicamente, que el nombre es como BBB-sunflower, es como medio difícil de descubrir. Lo que voy a hacer es que voy a cambiar el nombre mientras se empieza a descargar y le vamos a poner el nombre de la película. De esta forma, cuando se termina de descargar va a tener ese nombre y le va a ser más fácil de encontrar a Flexget. Esto es algo que tuve que hacer con esta película nada más. Te aseguro que no me ha pasado con ninguna otra película que he descargado. Nunca he descargado películas ilegales, son todos 100% ilegales, por supuesto. Pero esta me pasó recién, así que simplemente haces ese cambio y listo. Mientras se descarga acá, le voy a poner acá en el caracolcito. Es la versión lenta del transmission, o sea, está como la versión alternativa de velocidad. Y si no, tenés el cohete que está en la versión sin límite. ¿Por qué tengo esto? Porque yo tengo puesto que durante el día se limite la velocidad de descarga de torrens para no molestar, digamos, a mí. Mientras estoy trabajando, o a la gente que está en mi casa mientras está trabajando. Que no se la descargue tan rápido y que no se use todo el internet. Por eso tengo la versión del caracolito que me mostraba recién. Y eso lo puedes cambiar todo acá, en Alternative Speeds. ¿Ves? Yo lo tengo que la velocidad alternativa de máximo de descarga es 100 y de subida es 20. Y lo tengo puesto que de las 11 de la mañana hasta las 5 de la mañana, todos los días, esté en velocidad alternativa. O sea, durante la noche, esto es UTC creo, así que en realidad esto sería de las 8 hasta las 2 de la mañana. Está sin límite. O sea, durante la noche está sin límite y durante el día está con límite. Y acá, bueno, tenés más opciones. En este caso lo tengo limitado 100% todo el tiempo a la Upload de 200k, porque si no se me muere la conexión de mi casa. Y creo que nada más, esto es lo único que uso. Esto está todo en el archivo de configuración, así que no hace falta que lo toquen. Pero si quieren cambiar algo, lo cambian directamente desde acá. Bueno, se está descargando, va al 16%. Bien, ya tenemos nuestro archivo descargado. Si vemos el directorio torrents barra complete, vemos que está descargado el archivo BigBagBunny2008.mp4. Y ahora tenemos que esperar a que FlakeGet, cada media hora, chequea este director. Y se fije si hay algún archivo nuevo y lo mueva a donde tiene que ir. Obviamente lo podemos forzar esto y lo vamos a forzar ahora para mostrar cómo funciona. Y lo vamos a hacer con esta línea que se llama Docker Compose Exec. En el FlakeGet corre el comando FlakeGetExecute. La task sortMovies. Menos menos Dump creo que te lo muestra a la salida ahora. Bueno, te voy a explicar lo que pasó. Acá lo que hace es correr la tarea sortMovies y corre el script que está en ese directorio. Acá, ¿qué le pasó? Me falló porque me dice que la película ya está marcada como vista. Porque yo cuando estaba probando ya lo hice. Entonces, no importa. Lo que podemos hacer es borrar esta película de la lista de películas que vi para que FlakeGet lo vuelva a mover. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer Unseen. Creo que era FlakeGet. FlakeGet. SceneForget. Y acá le pones el nombre a la película. Tienes que pasarle la ruta como la ve acá arriba. Y después, como puedes ver, lo probé como cuatro veces. Y se olvidó de la película. La volvemos a correr. Entonces el sort. Lo primero que hizo fue ejecutar if media info tanto. Corre el mkdir, bla, bla, bla. Y si no, corre el otro. Creo que este no va a haber tenido EAC3. Entonces simplemente lo copió. Fíjate que también te tira la data de la película. Como que detecta el nombre. Entonces usa ese nombre para generar el nombre del archivo. Y si ahora yo me voy a mi página de Plex. Fíjate que está como actualizando. Porque detectó un cambio. En el directorio. Y debería aparecer acá la nueva película que acabo de descargar. Ahí apareció. Bueno, después de 20 minutos más o menos de variar un problema que estaba teniendo con mi Docker. No sé qué. Lo tuve que restartear. Pero ahora anda todo. Finalmente se terminó de cargar la interfaz de Plex. Donde se me descargó toda la metadata de la película esta que descargué. Y fíjate que como dije. Me trae el thumbnail. Me trae toda la información. Me trae dirigido por. Y está muy bueno Plex realmente. Podés buscar por actores. Por género. Por todo. También tiene subtítulos. Si querés descargar. Y en este caso lo vamos a poner play nada más. Vamos a empezar a ver la película. Y fíjate que se lo empieza a ver en mi navegador. Y bueno. Funciona bien. A ver. Anda perfecto. Acá mismo yo si quisiera. Podría transmitir a mi televisor. Puedo poner a mi comedor o dormitorio. Lo despertamos al Dimitri. Y con una película lo despertamos. No. No lo vamos a despertar. Pero acá yo puedo compartir con el cast. Y también lo tengo en la aplicación del teléfono. La aplicación del teléfono es gratuita. Lo único que tiene es un pago de una única vez. Que creo que son 5 dólares. Que necesitas pagar por si querés reproducir películas en el teléfono. Solamente para eso. Si no reproduciste películas en el teléfono. No hace falta pagar. Y podés elegir la película que está acá. Y ponerla en el tele. O ponerla en tu Smart TV. Lo que sea. Una cosa muy importante que tenés que hacer en tu teléfono. Para poder ver películas en tu Smart TV. Tenés que irte a la configuración de tu teléfono. Y te vas a donde dice calidad. Y elegís acá donde dice reproducción en casa. Le sacás la organica recomendada. Y le pones máximo. Y le pones calidad de reproducción remota. También le pones original en la música. Calidad de reproducción remota acá. Le pones máximo también. Todo tiene que decir máximo. Limitar datos en redes móviles. No. Lo destildás. Y ajustar automáticamente también lo destildás. De esta forma te asegura de que siempre exponga tu película a la máxima calidad. ¿Por qué querés hacer eso? Porque generalmente si detecta que de alguna manera tenés poco ancho de banda. O tal vez piensa que por wifi va a ir más lento. Te empieza a transcodear la película. O sea, empieza a bajarle la calidad de la película al vuelo mientras la estás reproduciendo. Y si estás corriendo eso en una computadora que no tiene mucho poder. Como una Raspberry o una computadora vieja. Eso puede hacer que sea muy lento. Y que el CPU de la computadora ande al 100%. Y no puedas ver la película. Entonces de esta forma te aseguras de que nunca lo transcodees. Siempre haga reproducción directa y funcione bien. Lo malo es que esto sí o sí lo tenés que hacer en el cliente. O sea, que lo haces en tu teléfono si querés reproducir con croncas. Y si estás en una Smart TV tenés que entrar a las opciones de Plex y encontrar lo mismo. Siempre es muy parecido. Y hacer la misma configuración. Entonces es muy importante que hagas esto cada vez que quieras reproducir una película. O sea, la primera vez que quieras reproducir una película después se queda guardado. Porque si no te va a andar lento. Así. Así que bueno, eso fue todo. Espero que les haya servido este video súper largo. De no sé cuánto tiempo tardó. Pero tardé como dos horas en grabarlo. Porque tuve muchos problemas con mi máquina. Pero es una versión actualizada de mi video de Plex. Espero que les haya servido. Pruebenlo porque la verdad que está muy bueno tener esto. Yo lo tengo automatizado. Me descargo películas, me descargo series. 100% legal. Siempre la película está Big Bunny. Big Bug Bunny. Que es campeón del mundo. Así que bueno, chequen todo esto. Chequen el repo. En el repo están todas las instrucciones y todos los archivos. Así que simplemente descarguenlo. Instalen Docker y pongan Docker con PAUSA menos D. Y deberían dar todo. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Suscrítenme para mi video que tenemos muchos para este 2023. Está bueno estar de vuelta. Pero. Dale mucho si te gustó. O sea. Vengo del 2022. Vengo del pasado. Donde en mi último video literalmente digo. Vamos a la final. Y no sé qué va a pasar porque todavía no lo había visto. Y ahora vuelvo. A este 2023. Con el manto sagrado. No, eso no es de Borrío, pero de Boca. Con el manto sagrado de Argentina. Con las tres estrellas. Que literalmente Adidas dijo. Sí, agarramos la de dos y pongámosle una estrella de arriba y listo. Así no gastamos más plata. Pero bueno. Y vení y me ponés no me gusta. No sé qué iba con todo esto. Pero me ponés no me gusta en el video. Eso está muy mal. Eso no se hace. Nos vemos. No sé qué iba con todo esto. No sé qué iba con todo esto. No sé qué iba con todo esto. Gracias.